Antes que despiertes Y nos hace abrir la boca sin ningún control Si me vas a arruinar, no lo des por hecho Hasta que lo hagas de verdad Te vi partir en dos la lanza Y me dejaste clavada la mitad No voy a quejarme, no voy a llorar Y no voy a unirme a vos Aunque me claves la otra mitad Antes que te duermas quiero dejar en claro Que peleas con un espejo de pared ¿Cómo llegamos hasta acá? Donde tu peor yo se te instala Y decides sacárnos la piel Si me vas a empujar No me des por muerto Hasta que me caiga de verdad Te vi partir en dos la lanza Y me dejaste clavada la mitad No voy a quejarme, no voy a llorar Y no voy a unirme a vos Aunque me claves la otra mitad Te vi partir en dos la lanza Y me dejaste clavada la mitad Y me dejaste clavada la mitad Y me dejaste clavada la mitad No voy a quejarme, no voy a llorar Y no voy a unirme a tu club Aunque me claves la otra mitad Te vi partir en dos la lanza Y me dejaste clavada la mitad Y me dejaste clavada la mitad No voy a quejarme, no voy a llorar Y no voy a unirme a tu club Aunque me claves la otra mitad Antes que despiertes Quiero dejar en claro Que no voy a dar el brazo a torcer Como llegamos hasta acá Donde mi peor yo nos abraza Y nos hace abrir la boca Sin ningún control Si me vas a arruinar No lo des por hecho Hasta que lo hagas de verdad Te vi partir en dos la lanza Y me dejaste clavada la mitad No voy a quejarme, no voy a llorar Y no voy a unirme a vos Aunque me claves la otra mitad Antes que te duermas Quiero dejar en claro